¡Atento! Amores y Canciones, programa homenaje a Canal 7. Lo habíamos anunciado, la presencia de esta familia de cantores populares, santiagueños, papá Alfredo Ábalos, esposa Moni Santillán, cantora popular también, hijos, Santiago, Martín, Carolina, todos cantores, familias de cantores populares. Para nosotros es un placer recibir en este programa a la pesada santiagueña y comenzamos hablando con Martín y con Santiago Ábalos Santillán. Un placer recibirlo, muchachos. Para nosotros, para nosotros. Gracias, gracias por haber aceptado la invitación. No, muchas gracias a vos y un lindo reencuentro, una linda manera de volver a musiquear un poquito. Claro, claro, porque hace rato que esos instrumentos estaban esperando. Sí, los gargueros también, oxidados ya, llenos de tela de araña. Bueno, pues sabe que nosotros le explicábamos un poquito a la gente que esto de hacer música... Bueno, hoy nos estamos reencontrando después de tanto tiempo con ustedes. Bueno, ustedes, me imagino, con sus músicos, con sus pares, para seguir haciendo lo que siempre nos ha gustado, hacer música. Sí, señor. Y hace como dos o tres meses que no podíamos ensayar conmigo. Mirá. Desde que se ha quedado la restricción esta de las reuniones públicas. Sí. Hemos sido obedientes con los changos y todo. Está bien. Hemos vuelto a ensayar. Está muy bien. Recién ayer nos hemos juntado y mirando el reloj, ha visto el horóscopo. Claro, para ver si, hasta qué hora ensayamos y ese tipo de cosas. Teníamos una gana de pasar de largo con los changos. Claro. Bueno, han pasado 20 años desde la pesada y tres discos muy fuertes, como les gusta decir a ustedes y como a mí me gusta decir, con mucha identidad. 23 años y tres discos y la verdad que sí, que reflejamos todo el camino recorrido, todo lo aprendido, lo aprendido con H Intermedia, bueno, de ver a los maestros, de ver su amor, su profundo conocimiento de las tradiciones, de la música santiagueña y bueno, y en el medio de nuestra familia, en el seno de nuestra familia, en donde siempre han estado todos los maestros, desde que éramos chicos, bueno, aprendiendo esa gitarreada, escuchando las anécdotas, a Miguel Simón contando cuentos, Fortunato, cantando cosas, Cacho Lobo. Claro. Esa ha sido nuestra infancia ahí, con Orlando Jerez, con Cisto, en Cance siempre estaba todo el mundo y bueno, es lo que creo que todo eso que traemos hereditariamente y todo lo que hemos aprendido en el camino es lo que reflejamos en nuestra realidad musical, ¿no? Claro, claro. Bueno, tres discos de la pesada y este último, Raíces Guardadas. Sí, señor. Raíces Guardadas es una vidala. Una vidala de Cisto y Rubén Palavecino. Ajá. La música de Cisto. Que nosotros queríamos sorprender a Rubén y bueno, no nos ha dado tiempo a salir el disco porque además de esa vida nosotros hemos grabado dos chacareras más de la misma dupla. Claro. De Cisto y Rubén. De Cisto y Rubén. Chaguito de mi tierra y... ¿Y? Entre Mieles y Mieles. Entre Mieles y Mieles. Entre Mieles y Mieles. La chacarera, claro, ese disco de Don Cisto, ¿por qué, por quién? Si lo habremos escuchado, lo habremos gastado de chico ese disco. Claro. Nosotros lo queríamos hacer participar a Rubén, bordoneando, le tiró yo la onda. Claro, claro. Me animo, me dice, ha pasado mucho. Ha pasado mucho. Bueno, le digo, vos se desmando, aunque sea, eso me interesa, qué sé yo. Mirá. Después no se ha dado y... Claro. Y después no he podido alcanzar, le digo, el disco terminado porque lo escucho, ¿viste? Mirá, vos. Una lástima, realmente, esas pérdidas, ¿no? Esas pérdidas, claro. Además es porque han dejado obras maravillosas. Bueno, y en buena obra que ustedes... Y Rubén era el músico, aparte de Don Cisto, todos esos discos de Don Cisto, las bases, los bordoneados de Rubén eran increíbles, ¿no? De los más grandes bordoneados de ahora que tenía Santiago. Claro. Con un estilo tan particular y, bueno, de Carmencita y todas las familias de Don Cisto, la Chini, que siguen cantando. El otro día hemos escuchado una Vidal, la todavía dúo y se nos ponía la piel de gallina, ¿no? Me imagino. De aprender de ver tanta sabiduría, ¿no? La pregunta va para los dos. Ustedes han musicalizado obras de Pablo Raúl Trujenque y de Felipe Rojas. Digo, por nombrar dos nada más en esta pregunta. Felipe Rojas y Pablo Raúl Trujenque. Nombres muy fuertes. ¿Cómo es ponerle música a esas obras maravillosas? Es una locura, realmente. Uno por ahí no toma dimensión, lo hace con naturalidad, eso de juntarse. Mirá, tengo una letra, tengo una melodía. Y después, como la última frase, mirá, que me quedó patente, cruzármelo a Felipe, que salía de un sanatorio, que andaba él haciéndose sus chequeos allá. Desgraciadamente, en los últimos días, me dice, Chango, veo la obra que hemos hecho a la distancia y qué cosas lindas que hemos hecho. Claro. Le digo, meta que tenemos que hacer un montón más, le digo. Claro, claro. Y lo mismo con Raúl. Raúl era uno de los que podríamos haber nombrado hace un rato cuando decíamos de los monstruos que iban a casa. Raúl iba a parar a casa. Mirá, eso me contaba tu mamá, Muni, en una oportunidad me contó que Pablo Raúl Trujén, que iba a tu casa. Claro, él con él... Y se quedaba, por ahí, pero no estaba. Con él hemos aprendido a jugar al ajedrez, por ejemplo. Ah, mirá. Y a miles de anécdotas. No, Pablo era caro, siempre eran muy millones de anécdotas, todos con cosas chistosas. Sí. Con Pablo, y Pablo tenía esa... Cuando ha visto que nosotros nos íbamos entreverando, ha pasado en un tiempo por casa dejándonos esas letras. A mí me ha dejado coplar para mi vino grillo, que ha sido mi primera melodía. Mirá. Y bueno, y con Santi después nos han hecho cosas hermosas también. Y bueno, y con Felipe, la verdad que se los extraña tanto y a la vez no hay día que no los recordemos. Claro. Que no estén presentes en los temas, en los recuerdos. Claro, porque además ellos los han visto de niños a ustedes, los han visto crecer. Claro, claro, claro. En los traccionarios artísticos. Nosotros decimos tíos. Para nosotros eran tíos todos, el tío Cacho, Lobo, el tío de Cixo, el tío Miguel, a Miguel le decimos tíos. Era una familia. En la familia musical, lo que mi viejo siempre decía, la familia del arte es toda una familia de la música. Y por ahí pasan millones de tiempos que no nos vemos, pero siempre nos pensamos, nos queremos. Y nos pasa a mí, que me llama Aníbal Toredo, por ahí me mensaje con Cacho Ritrof, cantador de los Andriegos. Y son gente que uno ha admirado tanto y que ellos sepan lo que vos estás haciendo, nuestra actualidad musical, que sepan de los discos de mi vieja y bueno, y de la obra de Alfredo. Es la familia musical esa que mi viejo siempre hablaba y es así, ¿no? Ellos nos han visto crecer, nosotros vemos a otros changuitos que eran chiquitos y ahora ya han empezado, ya tienen su historia, sus temas, empiezan a desandar su propio camino. La verdad que es hermoso, ¿no? Y sigue esto y que ojalá no se pierda nunca esto, ¿no? Totalmente, porque además Alfredo suele decir, canto popular, identidad. No grabar por grabar, que es lo que hacen ustedes, porque en 20 años, si se quiere, podrían haber grabado un disco por año y han pasado 23 y están en 3. O sea, no se graba por grabar, como decía Alfredo. No, 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 se graba por una necesidad de contar algo, de decir algo, ¿no? Y se compone también y se escribe con esa misma necesidad. Claro. No es fabricar, no es un papel en serio. Pero además hay que estar, lo que mi viejo siempre decía, que estar muy bien anímicamente, espiritualmente para entrar a grabar. Si uno está mal, preocupado, triste, con problemas, es mejor esperar un tiempo que pase en esos momentos oscuros. Si no, no se puede transmitir lo que uno quiera, ¿no? De la manera que uno quiere. Así que eso también era, para mi viejo era importante, lo anímico, lo espiritual. Sí, sí, sí. Bueno, y aparte nosotros nos hemos propuesto hacer una alternativa autoral y compositiva. Entonces, nosotros priorizamos nuestras composiciones propias. Bueno, otros coautores. Entonces, tratamos de tomarnos un cierto tiempo para reunir el repertorio nuevo, que ahora en la actualidad lo tenemos. Claro. Y que la pandemia nos ha cortado la grabación del cuarto disco. Del cuarto disco. Y hasta todo... Claro, porque además, a ver, Horacio Banega me solía decir una vez, yo he demorado cerca de entre 20 y 22, 23 años para que se conozcan mis temas. ¿Podría haber elegido el otro camino más corto de cantar las 10 chacareras más importantes si grabar un disco? Pero prefiero elegir el camino más largo que me parece que hayan elegido ustedes también. Sí, nosotros hemos coincidido en un montón de conceptos con Horacio siempre, toda la vida. Bueno, Horacio también ha sido de la familia, pero de otra generación, mucho más cercana a la nuestra. Claro, más cercana a la de ustedes. La otra vez que Horacio participó del disco último que hemos sacado y que ya lo tenemos apalabrado para participar del siguiente. Y hemos coincidido también en el concepto de la composición. Nosotros nos reíamos porque hablábamos del poco y pacha, de la maduración de cada tema. Claro. No es componer y a la otra vez publicarlo, hacerlo público. No, dejarlo un tiempo ahí, después verlo con la cabeza más fresca, habiendo transcurrido un lapso de tiempo en el que el tema va a ir madurando, uno lo va a ir modificando. Y que se integre a otro repertorio. Claro. Que englobe una idea, sí, siempre lo hablamos con Horacio y eso, y él me dice que él tiene muchísimas chacareras nuevas, con Rally, con Manuel, con los changos, pero no es el momento, me dice. No es el momento para que vean la luz, en algún momento saldrán, ¿verdad? En algún momento, sí. En algún momento será el disco, el contexto, la idea global que yo siempre quiero armar en un disco, me dice, y ahí en algún momento van a salir, que ahora me contaba que van a salir temas y van a ir saliendo chacareras del 70 y pico, del principio del 80. Claro. Cosas que, maravillas, que tiene Horacio la otra vez, hemos estado en la casa y llorando toda la noche emocionado de tantas cosas, tanta sabiduría y de tantas cosas viejas y nuevas que saca que son increíbles, ¿no? Horacio no es una, con fuente inagotable. Ahí nos ha mostrado un par que me dice, esta es para ustedes, para que la grabemos ahí. Bueno, le digo, ¿qué hacemos? ¿La grabamos en el tuyo? ¿O viene vos y la grabamos en el otro? ¿O viene vos y la grabamos en el otro? Voy para el de ustedes y ahí lo vamos a grabar. Esta es la pesada de Santiago de Ayer con nosotros, es un placer tenerlos aquí y tenemos que cantar, muchachos, si les parece. Sí, como que no. ¿Eh? ¿Cantamos? Estamos esperando hace meses esto. A cantarse, dijo la pesada de Santiago de Ayer, está con nosotros aquí. Amores y Canciones, programa Homenaje a Canal 7. Yo sé que sos en la noche, refugio de peregrinos, el silbar de algún changuito para cortar el camino. Dibujando en esperanza, en la mudanza del viento, hacerte copla en mi sangre y vino de mi recuerdo. Entre obrajes y sueños, camino los tiempos idos, pesares de mi pobreza y cuna de mi destino. Solo tengo chacareras pa' defender lo que siento, y una vida les candida para las penas que tengo. Protesta de mis paisanos, retumbando a algún legüero, pa' no llorar cuando pide lo que le quito el destierro. En el breñal de tus ojos, palpita mi amor perdido, reproche de mi la ausencia, es dolor de no haber podido. Mañana será mi sombra, cuando camine a mi entierro, pa' mentirle al mismo diablo que ando buscando mi cielo. Solo tengo chacareras pa' defender lo que siento, y una vida les candida para las penas que tengo. Como quisiera esconderte entre mis sueños, y madurar este espejismo en realidad. Y no pensar en todo cuanto yo te quiero, y simplemente amarte nada más. Como quisiera sorprenderte en las mañanas, en el apuro de las sombras que se van. Y deshacerme entre tu pelo y el enredo, en nuestras ropas y las sábanas están. Por este amor, yo entrego hasta mi alma, un laberinto de ilusión, mi soledad. Y las mejores intenciones que me quedan, y las sonrisas que inventé para estrenar. Y el perdón de un enojo que aún no tengo, mi compañía, mi silencio y lo demás. ¿Cómo decirte que eres todo lo que quiero? Si las palabras son solo aire que se va, si vos pudieras escuchar de mis latidos, entenderías lo que digo sin hablar. Si vos pudieras escuchar de mis latidos, entenderías lo que digo sin hablar. Por caminar buscando siempre tu sentido, en contramano de este mundo puedo andar. Y no me importa si la luna está de día, si todo el sol entre tus besos puedo hallar. Por este amor, yo entrego hasta mi alma, un laberinto de ilusión, mi soledad. Y las mejores intenciones que me quedan, y las sonrisas que inventé para estrenar. Y el perdón de un enojo que aún no tengo, mi compañía, mi silencio y lo demás. Un grito herido se desangra en la copla, perrón de luna que se apaga en la aurora. En los cintines se han dormido las sombras, la tierra preguntará por tus joyullos de sol, por todo lo que es vivir, siglo de sed en los veranos. Hay un silencio que te espera y te nombra. En tus ojeras de luz retumba el atardecer, como si un bombo cantor quisiera hablar de tus memorias. Raúl Truyen, que corazón de la copla. Un pobre sueño se está haciendo vidala, lo trajo el viento en el son de una caja. Nació del hombre y a sus penas le canta, la pucha con el cantor, vivir un sueño no más. Volar a la eternidad, crucificado en las guitarras. Quizá la ausencia es tan solo distancia, un día pleno de sol más nuevo te hará volver. Con una dulce canción y el vuelo azul de tus palomas, Raúl Truyen, que corazón de la copla. Entre todos los recuerdos que se esconden en mi alma, en uno de ellos siempre estarás vos. Sonriendo bajo un cielo gris, mientras mis ojos te miraban. Sonriendo bajo un cielo gris, mientras mis ojos te miraban. Y el cemento en la ciudad tan fría nos vio caminando, como dos ilusos sin tiempo ni control. Que bueno fue mientras duró nuestro fugaz amor eterno. Y cuando la escuches algún día sabrás casi enseguida que esta zamba es para vos. Ahora tengo que partir, te tengo que decir adiós. Ya es la hora de partir, te tengo que decir adiós. No hay camino más estrecho que yo no haya recorrido. Con ansias de poder llegar a vos. Y el aire en esta soledad soplo más frío que otras veces. Los telones de la luna se abren a esta noche larga. Y en un pedazo de papel va desangrándose mi alma. Y cuando la escuches algún día sabrás casi enseguida que esta zamba es para vos. Ya es la hora de partir, te tengo que decir adiós. Adentro, escuela de sacatragos, de curta y amanecidos, de macha a los distinguidos. Poemios y soñadores, de cancionero nacido en triumos macha y cantores. Forasteros en Santiago, nocheros y peregrinos, empanadas, locro y vino. Rincón para los artistas, de noche pasaban listas los mozos del gran casino. Don Pedro Evaristo Díaz, Nachi Gómez recitando, el mandinga improvisando. Y aquí el cantor sin estilo, la gatas con la guitarra, campitos podían seguirnos. Solar de los Andadiegos, en la ciudad trasnochada, nostalgia de los amigos. Que los recuerdos apañan, de algunos que ya se han ido y los boliches se extrañan. A la memoria de Alfredo se va la segunda. Adentro, campañando los domingos, por las veredas mojadas, a comprar las empanadas. Chimpando iban los changuitos, picantes, jugosas, grandes, como vendía gallito. Por la mañana o la siesta, de noche tarde o temprano. Si querías tomar hermano, o aplicar sin tener gastos. Seguro una chacarera, no alcanza para nombrarlos. Catedral de los Bohemios, oasis quixqui de vino. Que allá en la amistad o en islas, saciaban los peregrinos. Solar de los Andadiegos, en la ciudad trasnochada, nostalgia de los amigos. Que los recuerdos apañan, de algunos que ya se han ido y los boliches se extrañan. Que linda es la chacarera, bailada en patio de tierra. Cuando gambeteando el aire, zapate a Carlos Saavedra. El suelo parece parche, de inmenso bombo legüero. Donde las tabas de Carlos golpean, que es un contento. Cuando escobilla en el aire, al suelo ni lo molesta. Silenciosa marca el hombre su ritmo de chacarera. Que linda es la chacarera, bailada en patio de tierra. Cuando gambeteando el aire, zapate a Carlos Saavedra. Que linda es ver a ese mozo, zapateando sin apremio. Zapateando silencioso, zapateando santiagueño. Debajo los arbolitos, donde la siesta se aguanta. Por medio de la polvareda se reflejan las mudanzas. Santiagueño es el que baila, eso nadie lo dudará. A santiagueño es un sombra, que zapatea de acostada. De linda es la chacarera, bailada en patio de tierra. Cuando gambeteando el aire, zapate a Carlos Saavedra. La chacarera es la chacarera, bailada en patio de chacarera. Bueno, muy bien, vamos a proceder a presentar a los changos. Allá al fondo, en batería del barrio Aeropuerto de Santiago del Estero. Batería y bombo legüero, Maxi Toledo, descendiente del linaje importante de los hermanos Toledo. Aplausos virtuales para él. Allá en el extremo izquierdo del barrio 750 Viviendas, zona sudoeste de Santiago del Estero. Iván Alarcón, el chico, en segundo violín. Aquí a mi derecha, atrasito, uno de los cofundadores de este grupo hace 23 años. Andamos sosteniendo esta locura musical del barrio centro de la ciudad de Santiago del Estero, en bajo Gonzalo Lárez. Guitarra de base, segunda voz, del barrio 8 de Abril de la ciudad de Santiago del Estero. Mi hermano Martín Ávalos. Y del barrio Virgen de Guadalupe, zona sudoeste. Para allá refresca, allá da vuelta, todos los colectivos dan vuelta ahí. Hasta ahí no más llegan. En primera voz y violín, quien les habla, Santiago Ávalos. Muchas gracias, son las pesadas santiagueñas. Y largamos nomás. Vámonos nomás. Vamos a Chacarrería. Mirando para el naciente con la madrugada me voy. Si chanfle, boca, huicaña puede que pique algún dorado. Así pensaba Tiumaño mirando la costanera, mientras silbaba vaquitos, hambra, gato y chacarrera. Toda la noche he cantado con guitarra, bombo y violín. Serenata santiagueña, salla por el 8 de Abril. Voliendo del Misquimayú, pasando por Don Tacuna. Ya están saliendo los magres, me voy para Mañoluna. Que lindo es ver en la noche alumnada con fogones, a los chayueros del dulce flechar hasta el amanecer. Mi vida es una vida, la cantada triste y machao, con los carreros del bajo que cuentan del tiempo pasado. De arena son mis nostalgias, de tosca mi corazón. Yo dulce mata mis penas, toda mi vida yo te doy. Volviendo del Misquimayú, pasando por Don Tacuna. Ya están saliendo los magres, me voy para Mañoluna. La pesada santiagueña, muchísimas gracias gente, muchísimas gracias, un placer tenerlos aquí. Para nosotros realmente es un placer. Gracias, una vez más querido. Muchísimas gracias, gracias a los músicos. Señores, esto es la música, el reencuentro de los músicos con la televisión, con este Amores y Canciones. Y por supuesto seguimos en Canal 7. Quédese porque tenemos una sorpresa muy, pero muy especial. Enseguida, los tenores. Viene Mariano Valladares, tenor. Y viene también Fabiana Gunter, soprano, para entregarnos todo el arte de la canción aquí en este homenaje a Canal 7. Pausa muy pequeña, ya venimos. ¡Atento! ¡Atento! ¡Suscríbete al canal!